Bienvenidos amigos a otro capítulo más de Motorranking TV, aquí por su canal de YouTube Gorilón Pictures, hoy estrenando la nueva compañera, en una aventura que esperamos nos lleve hasta Yopal, Casanare, desde Bogotá a Cundinamarca, capital del país, nos esperan más o menos 400 kilómetros de ruta, arrancamos. Decidí tomar la ruta menos común, por Pajarito, saliendo por el norte de Bogotá hasta Tunja, la vía está en perfectas condiciones y casi en su totalidad es autopista de doble carril. Desde Sogamoso el cambio es total y pasamos a una solitaria, ondulada y muy estrecha vía que nos hará reducir mucho la velocidad. Llegando al viaducto Peña de Gallo llevaremos 277 kilómetros de ruta. Hacemos una parada aquí antes de Pajarito, una zona muy hermosa, ojo, sin señal de celular, sin bombas de gasolina, pero un lugar muy hermoso. Estamos antes de Pajarito, luego viene Agua Azul y ya se supone que llega a Yopal. El camino es largo, la carretera es con bastantes huecos, bastantes curvas, pero vale la pena hacerla. ¡Arranquemos! Desde Peña de Gallo hasta Yopal son 93 kilómetros que deberemos rodar a muy baja velocidad. Nos encontraremos con bastantes tramos sin asfaltar. Es una carretera para ir con mucho cuidado, ya que los cambios de terreno son constantes y nos podemos encontrar de frente con sorpresas para nada agradables. Desde Agua Azul la carretera mejora muchísimo y podremos disfrutar de una típica carne a la llanera. Como consejo, si están en el llano y pareciera que va a llover, protéjanse, porque por aquí los aguaceros son en serio. Yopal es la capital del departamento, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados, pero que puede subir hasta los 37 y cuenta con más de 140 mil habitantes. Es una ciudad bastante grande, tal vez sea eso lo que me lleva a cambiar de rumbo. A pesar del cansancio, decido dar vuelta y encaminarme hacia el municipio de Tauramena, a 65 kilómetros de Yopal, municipio mucho más pequeño y tranquilo, con solo 22 mil habitantes y rodeado de una mágica naturaleza que podemos disfrutar libremente. Pero por este día, ya es suficiente. Hola amigos, un pequeño cambio de planes, las ciudades nunca me han gustado. Fuimos hasta Yopal, pero decidimos devolvernos hacia Tauramena. Estamos en la quebrada Agua Blanca, sitio espectacular. Los invito y vengan al llano, que es muy lindo. El balneario de la quebrada Agua Blanca es un sitio muy tranquilo, donde podemos refrescarnos en sus aguas cristalinas y disfrutar de la gastronomía local a muy buenos precios. Se sitúa más o menos a un kilómetro del casco urbano de Tauramena. A solo 17 kilómetros de aquí, tenemos otro atractivo turístico de Tauramena. Un lugar con amplias playas, de fácil acceso, un sitio muy apropiado para un típico paseo de olla. Amigos, estamos en el río Chitamena, otro de los paraísos naturales de Tauramena, Cazanare. Un sitio hermoso que deben visitar. En este río nos podemos bañar, hacer caminatas, practicar nuestra fotografía. Y si la suerte nos acompaña, podremos divisar las famosas corocoras, a veces con un hermoso plumaje. O como en mi caso, simplemente jugar a las moticos. Muchos lugares hicieron falta por conocer, el río Caja, los farallones, el río Ciciana o el Alto de la Virgen. El maldito tiempo nunca es suficiente. Antes de terminar este relato, debo advertirlo sobre el gran riesgo que conlleva visitar Tauramena. Y es el de querer quedarse. Un lugar que se hace candidato para vivir en el ocaso de mi vida. Época que espero esté muy lejana, pero que definitivamente sería agradable pasar en este paraíso. Un día después, decido retornar a Bogotá, por Villavicencio, capital del Meta. Por unas vías espectaculares, donde las inversiones del Estado en infraestructura, por fin son notorias. Por esta ruta y desde Tauramena, son 310 kilómetros de recorrido. Por último, y como siempre, los invito a viajar. A que conozcan las maravillas que esconde nuestro país y el mundo. Si lo pueden hacer en dos ruedas, aún mejor. Si te gustó este video y deseas apoyarme, por favor comparte, dale like. Y lo más importante, dile a todos tus amigos que se suscriban. Un abrazo y nos vemos en nuestra próxima aventura.